¿Qué es? ¡Mochila! ¿De quién? ¡Chilo! ¿Eh? ¡Chilo! ¿Una mochila? ¡Muy! ¿Es tuyo? ¿Y de qué dibujo es? ¿Está bien? ¿Y qué dibujo es? ¡Muy! ¿Eh? ¡Muy! ¡Mira pues! ¿Quién sale ahí? ¿El dibujo? Mira, mira aquí ¿Quién es? ¡Oh, Dios! Sí, pon la toalla también Recozcala ¿Es de ruedita? ¿Y quién es? ¿De qué dibujo es? ¡Muy! ¿Ah? ¡Muy es! No, pues mira, pero ¿qué dibujo es? Que te da toalla, por ejemplo, mira ¿Por qué? ¿Quién es? ¡Micky Machu! ¿Quién es? ¡Micky Machu! ¡Micky Machu! ¿Y el de la mochila es así que no es? ¡Micky Machu! ¿Sí? ¡Micky Machu! ¡Micky Machu! ¡Micky Machu! ¡Papá! ¿Qué? ¡Toto! ¡Papá! ¡Ve te da mochila es! ¡Micky Machu! ¡Micky Machu! ¡Micky Machu! ¡Micky Machu! ¡Micky Machu! ¡Micky Machu! Gracias por ver el video.